En tus manos encomiendo En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo En tus manos encomiendo Mi espíritu 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 En tus manos encomiendo En tus manos encomiendo Mi espíritu En tus manos encomiendo Mi espíritu Gracias por ver el video.